Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar Si no lo haces, Youtube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres No lo olvides ¡Caer a la campanita! Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Tirenka, hola Bienvenidos al tobogán más largo de Minecraft, en este caso es de agua, no es de lava como la última vez, ¿vale? Pero tenemos un montón de pruebas por superar para poder terminar el de hoy, Tira Bueno, hoy va a ser muy complicado, estamos en creativo porque vamos a enseñar primero que tenemos que hacer antes de empezar con todo esto Y primero, paso por paso, ¿vale? Uno por uno, en el orden en el que empecemos de igual, ¿vale? Vamos a ir abriendo esto, presentándonos a los botones, ¿vale? Van a ir saliéndonos tanto barcas, que pueden ser barcas dosis, que serán las buenas, como barcas normales Y Lucky Blocks, si no salen Lucky Blocks, pues tendremos que abrirlos y lo que vale, pues a saber, ¿vale? Igualmente, si morimos, volver va a aparecer aquí igualmente, es que no pasa nada Pero cuando tengamos una barca, podremos ya salir, ¿vale? Una vez que tengamos la barca, si morimos en el, digamos, en el tobogán Podemos ir cogiendo más barca ya de aquí directamente Y, por otro lado, pues cuando nos tiremos tendremos pruebas de esquivar troncos Esquivar paredes Elegir el portal adecuado, porque si no, nos quedaríamos atrapados Aquí tenemos, pues bueno, alguna predita más La de los cactus que rompen las barcas, cuidado ahí, ¿vale? Y por último, pues también Ojalá que no quedamos tiriano También tenemos Naruto, copias de Naruto por aquí Que no van a ir lanzando Rasengan durante nuestro recorrido Hasta que lleguemos abajo Por si no fuera poco, además Si nos caemos, moriremos entre terrible sufrimiento Y... ¿En serio? Sí, sí, sí Y si, bueno, pues si morimos tendremos que volver a empezar para hacernos el recorrido entero Así de fácil, ¿eh? Sí, sí, súper fácil, vamos Bueno, el ganador, el ganador definitivamente será el que llegue antes abajo del todo O el que llegue más lejos después de 10 minutos cuando empecemos, ¿eh? Vale, entonces tengo que tener el cronómetro Sí, por el cronómetro, porque claro, igual no llegamos nunca Vale, pues un segundito, voy a poner, ¿vale? Ok, ok, yo voy a ponerme por aquí En Game Mode 0 Eh, perfecto Y voy a ir dándole, si no te importa, a ti no, voy a darle yo primero a un botón A ver qué es lo que sale, ¿vale? Vale, 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 ok A ver, le doy a este botón Me sale un Lucky Block, ojo, tengo que romperlo Yo mientras puedo ir dándole a otro, ¿no? Dale a otro, sí, a ver, Lucky Block también Yo pongo este aquí, tú es ahí Y... ¡Ay, ¿eso qué es? Dios, qué susto me da Vale, nada malo, nada malo de momento Nada malo, nada malo Creo, creo que realmente no es nada malo Porque como estamos prácticamente en la... En Pacífico No, 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 no estamos... A ver, sí estamos pacífico, es verdad Lo pongo difícil Pero aparte estamos en la parte de arriba del todo del mundo Entonces igual no va a que se genere todo, ¿eh? Bueno, no me importa Es bien Dale, 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 dale Otro botón Venga, otro Lucky Block Otro Lucky Block Vale, pongo este por aquí Lo pongo tu primero Lo rompo y... ¡Oh! Un Lucky Bylayer Lo que pasa es que no tengo diamantes ni nada No me ha tocado nada No me ha tocado nada Ok, venga, le damos de nuevo Eh... Le di a este botón Ok Pongo... A ver, le doy a este... Lucky Block Dame Esto por aquí Y le doy... No ha ocurrido nada ¡Oh! Oh, un poco de los deseos Tira ¿Vas a tirar la pepita adentro? Sí A ver... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Ostras! No me ha dado tiempo a cerrar el mapa antes de que todo esto ocurra Tira ¡Ostras! Bueno, nos hemos quedado con menos botones No habrá un Lucky Block tan cerca, ¿vale? Vale Ok Tenemos menos... Tenemos menos botones ahora Otro Lucky Block ¡Venga, va! Esto por aquí Uy, veía que me salía barquita A ver, a ver Y... Nada No ha ocurrido nada por aquí A ver, tira Porciones de experiencia ¡Ey! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Yo también quiero experiencia! ¡Tengo un corazón más! Sí, sí Creo que tenemos algún modo Cuando vamos tú viendo experiencia No hay más corazones ¡Ey! A ver Lucky Block por aquí A ver... Lucky Block por aquí ¡Rompemos! ¡No pasa nada tampoco, tío! Nunca ocurre nada con Dios Lobo en Lucky Block ¡Uy! Nada tampoco Le doy a este ¡Otro Lucky Block! ¡Vamos! Le doy a este Y... ¡Nada! ¡Uy! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A radio, eh! ¡Es plaf! ¡Un diamantito! ¡Block que hay diamantes! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí lo he perdió! ¡Uuuu! ¡Nooo! ¡Ha conseguido materiales! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Esto por aquí! ¡Otro Lucky Block! ¡No me sale la barca nunca, eh! ¡No, tía! ¡No me sale la barca nunca, eh! ¡A ver! ¡Nada! ¡No ocurre nada! ¡Y caballo! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡A que bueno! ¡Caballito tampoco me sale mucho! ¡Otro Lucky Block! ¡Madre mía! ¡No me sale nunca nada! ¡Esto por aquí! ¡No funciona! ¡No hace nada! ¡Esto por aquí! ¡Nada! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Otro bloque de esmeralda! ¡Te toca! ¡Ya tiene que quedar poco Lucky Block, eh! ¡Nada! ¡No me sale en Lucky Block, tío! ¡No ocurre nada nunca! ¡Otro Lucky Block! ¡Otro cofre, tío! ¡Madre mía! ¡No le puedo quitar nada! ¡No le puedo quitar nada! ¡Por aquí! ¡Nada tampoco! ¡Me no! ¡Por tan cerca a mí! ¡A ver! ¡Tú eres la que no te quita! ¡Eh! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Nada! ¡Uy! 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 ¡Aquí! ¡Vale! ¡Tampoco se ha solucionado nada! ¡Aquí nada tampoco! ¡No! ¡Oye! ¡Que no sale nunca, tío! ¡Que para suerte tenemos! ¡No, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Otro Lucky Block! ¡Nada! ¡No sale nada! ¡Ah! ¡Marca! ¡Tengo marca! ¡Tengo marca! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Hasta luego tira! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Sí, sí! ¡Sí que me voy! ¡Claro que me voy! ¿Le puedo dar hasta que me dé la gana? ¡No, no! ¡Tienes que abrir todos los Lucky Block! ¡Ostras! ¡A ver! ¡No os gustó! ¡Cuidado! ¡Siempre te toca a ti antes! ¡Cuidado! ¡No! ¡Se me ha rotado la barca! ¡Tengo que volver! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tengo que volver, chicos! ¡Que se me ha rotado la barca! ¡Corre, corre, rápido! ¡Ahora ya sí puedo comer barca del cofre, eh! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Tío, no me toca nunca! ¡Venga, va! ¡Uh! ¡Voy a coger barca por aquí! ¡Esto por acá, que no lo quiero! ¡Vámonos con todas las barcas! ¡Vale, venga, va! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No podemos dejar que se rompa, eh! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Cuidadín! ¡Es una cacota! ¡Ay! ¡Estoy atrapado! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Tu deseo está a punto de venir, dices! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasamos la fase de los troncos! ¡Mi deseo! ¡Se va a hacer realidad, seguro, tira! ¡Sí, se me ha dicho! ¡Pero no! ¡A ver, a ver! ¡Realidad! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Se me ha roto la barca! ¡La barca, la barca, la barca! ¡Corre, tira! ¡Puedo poner otra aquí! ¡Puedo pillar las barcas, no! ¡Sí, cógelas todas! ¡Si se interrumpen, puedes poner otras! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me he bajado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, rápido! ¡Vale, ya voy, hermano! ¡Ok, pues yo paso ya la barca! ¡Oh, no! ¡Ese me ha roto otra vez! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Se me rompe otra vez, tío! ¡Se me rompen las barcas! A ver, tengo que elegir bien los portales. Creo que era... A ver, verde. Todo verde. ¡Ah! ¡Ah! Vale, este rojo no. Este verde... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, que el verde me mata! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no, se me ha caído todas las barcas! ¡Tira! ¡No! ¡Ponga eso que se guarde! ¡Es verdad! ¡Déjame rule! ¡Keep inventory true! Vale, pues la he liado, ¿sabes? Tiene que ponerme del creativo. ¡Tira! ¡Oh, oh! Voy a ponerme barcas del creativo. Pero no vale usar la dosidiana, ¿eh? No, no, la dosidiana no, porque no me ha salido. Si me hubiera... ¡Hombre, puedo volver otra vez! ¡Intentar que me sacara la dosidiana abriendo más Lucky Blocks! Que la verdad es que igual sería buena idea, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Hola, Tina. ¡Te veo! No me ves. No, ¿qué va? No te veo, ¿qué va? ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Se ha roto, se ha roto! ¡Corre! ¡Ponga otra, corre! ¡Voy a ganar yo! ¡No! No, si estoy delante tuya ya. ¡Ah! ¡Mira, te veo! ¿Estoy delante tuya? ¿No me ves? No. ¡Ah! ¡Otra! ¿Qué dices si yo iba por abajo? ¿Qué dices? ¡No! ¿Cómo que estuvieras por abajo? ¿Por abajo dónde? ¡Te lo juro que estaba yo por aquí! ¿Por aquí dónde? ¡Por esto de colores! ¿Por esto de colores? ¡Sí, tío! Estaba yo por aquí. Me ha timado esto. Pues muy mal. Muy mal que no te ha salido, ¿eh? Te lo prometo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Uy, que me caigo! ¡Uy, que me caigo! ¡Eh, que me he empujado! Yo no te he empujado. ¡Empujona! ¡Que no se me empujona! ¡Que no, 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 no! ¡Eh, me estás rompiendo la barca! Yo que te voy a romper la barca. ¡Ay, ya sé cuál era el correcto! ¡Por aquí también! ¡Eh, por aquí también, por aquí también! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Equí ha pasado! ¡Sí! ¡Ay, que se me ha roto! Tío, me tira para atrás esto. Tengo la ajo, no sé por qué. ¡Vale! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Oh, no, los cactus! ¡Los cactus! ¡Ah! ¡No, que me rompe la barca! ¡Tira! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estoy dentro! ¡No, que no para de romperse la barca con los cactus! ¡A ver, el toggle downfall, corre! ¡Corre! ¡Ponte barquita! ¡No puedo con estos cactus, eh! ¡Vamos! ¡Ahora pasa el Naruto! ¡Para por Naruto! ¡Oh, no! ¡Que me lanzan los engan! ¡Me lanzan los engan! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, muero, muero, muero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Losotras para otra vez! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que baja tira, que baja tira! ¡Ay! ¡Que trafoso es, que trafoso es, tío! ¡Yo trafoso no, para nada! ¡Sí! ¡Yo no soy trafoso! ¡Es ganado! ¡No, no! ¡Hay que llegar, hay que llegar ahí, hay que llegar ahí! ¡Eh, con barca! ¡Eh, que llega con la barca! ¡A mí que llega con la barca! ¡Qué mala eres, tío! ¡Qué trafosa! ¡Es ganado! ¡Yuhuu! ¡Qué trafosa de verdad! ¡Mira, vamos a hacer una cosa, hace una cosa! ¿Qué? ¡Vamos a venirnos por aquí! ¡A ver, ¿dónde? ¡Ve, ve, ve! ¡Por aquí, por aquí! ¡Y así iba yo por lo de los colorines! ¡Y me ha tirado por atrás por la cara! ¡Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡No! ¡Tío! ¡Siempre me la juega! ¡Esperate, espérate, que voy para arriba, voy para arriba! ¡Que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a ver, como sería de fácil, si nos tiráramos con la barca de Ossiciana, ¿vale? ¡Vale! A ver, venimos por aquí... ¡Es de aquí, ya tengo! Yo voy a pillar una de acá... ¡Adiós, Manu! ¡Espérate, mira, mira, tío, ¿qué dices? ¡Es que es tan fácil! ¡Yee! ¡Ahí va! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Con la barca Ossiciana! ¡Aaah! ¡Cara! ¡Brum, brum, brum! ¡No, que me quede atascada! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Ostras, otras, 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 otras! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que voy con lag, tío! Era primero... ¡Verde! ¡Verde! ¡Después el amarillo! ¡Oh, es que me salgo! ¡Huy, que me salgo! ¡Uy, que me salgo! ¡Uy, que me salgo! ¡Vale! Verde, amarillo Verde, otra vez Verde Creo, y después rojo, vamos Venga, atrapado Venga, atrapado, corre, corre, corre Verde Amarillo Verde y rojo Corre, corre Que no pasa Amarillo Venga, vamos Pasamos los cactus, no, se me ha roto Se me ha roto Se me ha roto en los cactus Corre Se ha roto en los cactus Voy a atropellar a Naruto Otras Otras Que vamos a matar con el Rasengan Tío Tengo la No pasa nada Que En fin, vamos a terminarlo por aquí Esperamos que os haya molado un montón En este vídeo Si queréis más como esto Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!